Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal. Ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Tierra de Esperanzas, donde estaremos viendo que ahora lo que pasará es que Adriana estará preguntándole a Marcos que si él fue el culpable de lo que le ha pasado a Esteban, en el cual ella ya tiene sus sospechas, pero Marcos lo estará negando porque no quiere tener a Adriana encima y sobre todo con un secreto tan importante, ya que también estaremos viendo que esta vez Valentina se sentirá bastante mal después de la muerte de Don Esteban, en el cual ella se sentirá muy triste, pero esta vez ¿tú crees que Bernarda tenga el valor de confesarle que Esteban era su padre? Déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido de ti, deseando que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo.